Inservibles se encuentran las calles de la urbanización Caperuza, en este municipio de San Francisco de Macorís, por lo que los residentes hacen un llamado a las autoridades competentes para que las arreglen, o de lo contrario iniciarán en los próximos días un plan de lucha. Vea la situación, usted la está viendo cómo está la situación de esta calle, que ninguna sirve. Nosotros estamos pasando los peores momentos ahora mismo en esta situación. Desde que cae una harina, nadie pasa, es lleno de agua todo, parecen funias. Hasta ahora mismo no, no señor, usted ahora. Echar para adelante, nosotros aquí si tenemos que tirarnos a la calle, que hay más goma, lo vamos a hacer. Porque los otros, así han podido lograr buenos objetivos, pues nosotros vamos a tener que tratar de lograrlo de esa forma. Cuando llueve se endunda la calle de agua, uno tiene que quitarse los zapatos para cruzar el lugar de él, llenito de agua. ENTN, Robinson Blanco.